Bueno, yo me entiendo, Jesús, me mandó el cocinero por la noche a la... Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada, ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús! Jesús! Había subido la marea y contigo pa' ella! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar y me metía entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate mío! ¿A dónde llega la... ...sigh! ¡Llega van a aguantar restaurar! ¡Había subido la marea! ¡Aaaay! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya tú! ¡Hay que hacer algo, hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que... ¡Traigo un paquete! ¡Jesús, yo con el manchado, con el manchado y con la paquete! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Venga! ¡Para Sevilla! Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la paquete. Me cobró el tío la paquete. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos. Hasta hoy. ¡Jesús! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! Había bajado más el agua y por la mañana había subido. ¡Ajá! ¡Jesús! Algo peudo que salía en el barco ese, en el petróleo. jajá! Ya. ¡En el prestigio! No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es mucho raro los dos. Es mucho raro los dos, yo no quiero raro ni en China, vamos.